El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios luminosos. Contemplamos los misterios luminosos del Santo Rosario y hoy en este Jueves Sacerdotal vamos a hacer el Rosario Eucarístico de Reparación. La señal de la cruz, de la Santa Cruz, nos la hacemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir Espíritu Santo, hacer la oración del Espíritu Santo y decimos todo. Ven Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la dulce y poderosa intercesión del Corazón Inmaculado de María, tu amadísima esposa. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Bueno, propongo firmemente no volver a pecar y confío en tu infinita misericordia. Me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Hacemos el credo apostólico y lo hacemos donde tenemos, este es el credo donde están contenidas todas las verdades que debemos creer. Un credo a la Santísima Trinidad. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponzo Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Suido a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos amigos, hoy Jesús nos invita a compartir un momento de intimidad con Él. Ese Jesús que está vivo y realmente presente en la Eucaristía quiere que le regalemos un poco de nuestro tiempo para amarlo, para alabarlo y para adorarlo. Hoy está aquí, frente a nosotros, sobre el altar, presente y vivo en ese pedacito de pan, que ya no es pan sino el cuerpo vivo de Cristo, que está esperando a quien lo amemos, a quien lo adoremos. Vamos a rezar juntos el Rosario Eucarístico, contemplando los misterios de la vida de Jesús, en los cuales nos revela y nos regala para siempre su cuerpo y su sangre, hecho pan y vino. Amén. Primer misterio, la multiplicación de los panes. Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado, Jesús sacramentado. En aquellos días, Jesús y sus apóstoles se retiraron en una barca a un lugar solitario para descansar. Pero muchos los siguieron desde todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al llegar, Jesús sintió compasión de aquella muchedumbre. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada, cuando los discípulos se le acercaron y le dijeron, Ya se hace muy tarde. Despídelos para que vayan a sus aldeas y puedan comer. Jesús les contestó, Denles ustedes de comer. Los discípulos preguntaron alarmados, ¿De dónde vamos a sacar para darle de comer a tanta gente? Tan solo tenemos cinco panes y dos peces. Entonces Jesús ordenó a la multitud que se sentaran en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los repartió entre los discípulos para que los fueran sirviendo. También repartió los peces. Todos comieron hasta saciarse. Y con lo que sobró, se llenaron doce canastos. Los que comieron los panes fueron unas cinco mil personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la multiplicación de los panes, Jesús quiere mostrarnos que el pan que Él nos va a regalar en la Eucaristía es para todos y cada uno de nosotros. Para todos los que quieran recibirlo. Sin embargo, muchas veces despreciamos ese grandísimo regalo que Él nos ha dejado y lo dejamos solo en el Sagrario o esperando a la mesa a ser comido por nosotros. Vamos a aprovechar este momento para pedir perdón por nuestras indiferencias respondiendo a cada oración Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Por nuestra indiferencia a ti que estás presente en cada comunión te decimos Ten misericordia de nosotros. Por nuestras distracciones y faltas de atención en la misa de cada domingo te decimos Ten misericordia de nosotros. Por tantas comuniones que hemos recibido sin estar en gracia de Dios te decimos Ten misericordia de nosotros. Por nuestras faltas a la misa dominical y por el abandono de la confesión y la comunión frecuente te decimos Ten misericordia de nosotros. Por muchas veces porque muchas veces nos olvidamos de ti Señor te decimos Ten misericordia de nosotros. Por tantas veces que pudiendo haberte venido a visitar te dejamos solo en el Sagrario Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Por tantas veces que no quisimos ver tu luz y compartir el banquete de la Eucaristía te decimos Ten misericordia de nosotros. Por no dar testimonio de tu amor entre nuestros amigos y familiares te decimos Ten misericordia de nosotros. Por todas las veces que pudimos ayudar a que alguien se acercase a ti en la Eucaristía y no lo hicimos te decimos Ten misericordia de nosotros. Por todos que en ti no creen no te adoran ni te aman te decimos Ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señor es contigo Dios te salve María Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Gardו Santa María María Madre de Dios Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Toda la gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como eran en principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Oh María, Madre de la Eucaristía Haz que yo ame a tu Hijo Jesús Presente en el Sagrario sin cesar, noche y día Bendito y alabado sea por siempre El Santísimo Sacramento Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Os adoro profundamente Les ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad De nuestro Señor Jesucristo Presente en todos los tabernáculos del mundo En reparación de los ultrajes, de los sacrilegios Y de las indiferencias con las cuales he ofendido Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús Y del Corazón Inmaculado de María Les pido la conversión de los pobres pecadores Segundo misterio Jesús nos dice que Él es el pan de vida Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar En aquel tiempo la gente le preguntó a Jesús ¿Qué debemos hacer para orar como Dios quiere? Jesús le respondió La obra de Dios consiste en que crean en aquel que le he enviado Entonces ellos le dijeron ¿Y qué señal nos das tú para que viéndola creamos en ti? Nuestros padres comieron en maná en el desierto según está escrito Pan del cielo les dio de comer Jesús les respondió En verdad, en verdad les digo No fue Moisés quien les dio el pan del cielo Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo Entonces le dijeron Señor, danos siempre de ese pan Y Jesús les contestó Yo soy el pan de la vida El que venga a mí no tendrá hambre Y el que crea en mí nunca tendrá sed Palabra de Dios Te alabamos Señor Jesús nos dice Que la obra de Dios consiste En que creamos en aquel que el Padre ha enviado Jesús nos dice que el es el pan vivo Que ha bajado del cielo Él es en quien debemos creer Para agradar al Padre Presemos nuestra fe en Jesucristo Respondiendo a cada oración En ti creemos Señor En ti creemos Señor Porque creemos Jesús Que tú eres el pan vivo Que ha bajado del cielo Te decimos En ti creemos Señor Porque creemos Jesús Que tú estás realmente presente En el pan y el vino Que recibimos en la Eucaristía Te decimos En ti creemos Señor Porque creemos en cada Eucaristía Revivimos tu pasión Muerte y resurrección Te decimos En ti creemos Señor Porque creemos Señor Que si comemos tu cuerpo Y bebemos tu sangre Tendremos vida eterna Te decimos En ti creemos Señor Porque creemos Señor Que tu carne es verdadera comida Y tu sangre verdadera bebida Te decimos En ti creemos Señor Porque creemos Jesús Que al recibirte en la Eucaristía No hacemos uno contigo No hacemos uno contigo Y con tu Padre Te decimos En ti creemos Señor Porque creemos Señor Que al compartir la Eucaristía Nos unimos a toda la Iglesia En un solo cuerpo Te decimos En ti creemos Señor Jesús Jesús está realmente presente Ahí en el altar Frente a nosotros Esperando que creamos en Él Que la adoremos Y que lo amemos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Con los siglos de los siglos Amén Oh María Madre de la Eucaristía Haz que yo ame a tu Hijo Jesús Presente en el Sagrario Sin cesar Noche y día Bendito y alabado sea por siempre El Santísimo Sacramento Santísima Trinidad Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Les adoro Profundamente Les ofrezco El preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y Divinidad De nuestro Señor Jesucristo Presente en todos Los tabernáculos Del mundo En reparación De los sustrajes De los sacrilegios Y de las indiferencias Con las cuales He ofendido Por los méritos infinitos Del Sagrado Corazón De Jesús Y del Corazón Inmaculado De María Le pido Por la conversión De los pobres Pecadores Tercer Misterio Jesús nos propone Que quien come Su cuerpo Y bebe Su sangre Tendrá La vida Eterna Alabado Sea Jesucristo En el Santísimo Sacramento Del altar Sea por siempre Bendito Y alabado Jesús Sacramentado En aquellos días Jesús Enseñaba A las muchedumbres Diciendo En verdad En verdad Les digo El que cree Tiene vida Eterna Yo soy el pan De la vida Sus padres Comieron el maná En el desierto Y murieron Este pan Que baja del cielo Es para que Quien lo coma No muera Yo soy el pan Vivo Bajado del cielo El que coma De este pan Vivirá Eternamente El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Tiene vida Eterna Y yo lo resucitaré En el último día Palabra de Dios Te alabamos Señor Al dejarnos El regalo De su cuerpo Y sangre En la Eucaristía Jesús nos dejó Jesús nos dejó También la esperanza En que no moriremos Jamás Sembró en nosotros La confianza Que si comemos Su cuerpo Y bebemos Su sangre Tendremos vida Eterna Vamos a manifestar Nuestra confianza En la promesa De Jesús Respondiendo A cada oración En ti Confiamos Señor En ti Confiamos Señor Porque tú Nos prometiste Que quien coma Tu cuerpo Y bebe Tu sangre Tiene vida Eterna Te decimos En ti Confiamos Señor Porque todos Los domingos Nos dan La oportunidad De comulgar Y de hacernos Parte de ti Te decimos En ti Confiamos Señor Porque tu misericordia Dura para siempre Eres compasivo Y lento Para el enojo Te decimos En ti Confiamos Señor Porque en momentos De soledad Y amargura Levantamos Nuestro grito Al cielo Y tenemos Plena seguridad De tu presencia Señor Te decimos En ti Confiamos Señor Porque sabemos Que tú Nos resucitarás En el último día Te decimos En ti Confiamos Señor Porque quisiste Quedarte entre nosotros Hecho pan Y vino Para acompañarnos Y darnos Fuerza Te decimos En ti Confiamos Señor Porque nos prometiste Que estarás Con nosotros Hasta el fin De los tiempos Te decimos En ti Confiamos Señor Jesús Está realmente Presente Ahí en el altar Frente a nosotros Esperando que Creamos en él Que lo adoremos Y que lo amemos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran en principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh María Madre de la Eucaristía A que yo ame A tu Hijo Jesús Presente en el Sagrario Sin cesar Noche y día Bendito y alabado Sea por siempre El Santísimo Sacramento Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Les adoro Profundamente Les ofrezco El preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y Divinidad De nuestro Señor Jesucristo Presente en todos Los tabernáculos Del mundo En reparación De los sustrajes De los sacrilegios Y de las indiferencias Con las cuales He ofendido Por los méritos Infinitos Del sagrado Corazón De Jesús Y del corazón Inmaculado De María Les pido Por la conversión De los pobres Pecadores Quinto Perdón Cuarto misterio Jesús nos anuncia Que al comer Su cuerpo Y beber Su sangre Nos hacemos Uno con él Y él Se hace Uno con nosotros Alabado Sea Jesucristo En el santísimo Sacramento Del altar Sea por siempre Bendito Y alabado Jesús Sacramentado En aquellos días Jesús Enseñaba Las muchedumbres Diciendo Mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida El que come mi carne Y bebe mi sangre Permanece en mí Y yo en él Al igual que el Padre Que vive Me ha enviado Y yo vivo Y yo vivo Por el Padre También El que me coma Vivirá Por mí Palabra De Dios Te alabamos Señor Jesús Nos enseñó Que por medio De la Eucaristía Nos hacemos Uno con él Y él Se hace Uno con nosotros Esto nos llena De alegría Porque Dios mismo Nos permite Sentir su presencia Dentro de nosotros Y esta alegría Nos mueve A alabarlo Desde lo más profundo De nuestro ser Nos unimos A la alabanza Respondiendo A cada oración Te alabamos Señor Te alabamos Señor Porque estás ahí Presente En la Eucaristía Queremos Decirte Te alabamos Señor Porque te haces Uno con nosotros Y nos permites Ser uno contigo En la Eucaristía Te decimos Te alabamos Señor Porque por medio De la Eucaristía Haces que todos Seamos uno En la Iglesia Queremos Decirte Te alabamos Señor Porque por medio De tu entrega En la Cruz Para salvarnos Y darnos vida Te entregaste Queremos Decirte Te alabamos Señor Porque en los momentos De sufrimiento Y de vacío En nuestra alma Tú nos alimentas Y nos das vida Con el pan divino De la Eucaristía Queremos Decirte Te alabamos Señor Porque contigo Se alegra Nuestro corazón Queremos Decirte Te alabamos Señor Porque al recibirte Inundas Nuestras almas De una profunda Alegría Queremos Decirte Te alabamos Señor Porque al recibirte En la Eucaristía Sanas Las heridas De nuestra alma Queremos Queremos Decirte Te alabamos Señor Jesús Está realmente Presente ahí En el altar Frente a nosotros Esperando Que creamos En él Que lo adoremos Y que lo amemos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor El Señor Está contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh María Madre de la Eucaristía A que yo ame A tu Hijo Jesús Presente En el Sagrario Sin cesar Noche y día Bendito Y alabado Sea por siempre El Santísimo Sacramento Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Les adoro Profundamente Les ofrezco Al preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y Divinidad De nuestro Señor Jesucristo Presente En todos Los tabernáculos Del mundo En reparación De los Sustrajes De los Sacrilegios Y de las Indiferencias Con las cuales He ofendido Por los méritos Infinitos Del Sagrado Corazón De Jesús Y del Corazón Inmaculado De María Les pido Por la conversión De los pobres Pecadores Quinto Misterio La institución De la Eucaristía En la última Cena Alabado Alabado Sea Jesucristo En el Santísimo Sacramento Del altar Sea Por siempre Bendito Y alabado Jesús Sacramentado Sabiendo Jesús Que iba a ser Entregado Reunió A los Doce Para cenar Mientras Estaban Comiendo Jesús Tomó pan Y lo bendijo Lo partió Y dándoselo A sus discípulos Dijo Tomen Y coman Este es Mi cuerpo Luego Tomó Una copa Y luego De dar Gracias Se las Vio Diciendo Beban Todos De Porque Esta es Mi sangre De la Alianza Que será Derramada Por muchos Para el Perdón De los Pecados Y Agregó Hagan Esto En Memoria Mía Al dejarnos Su cuerpo Y su sangre Jesucristo Nos hizo Dos grandes Regalos Primero Su presencia En nuestras vidas De una forma Visible Como alimento Y segundo La vida eterna Que es el regalo Más grande Que podría Habernos hecho Consciente De las maravillas De sus presentes Queremos darle Gracias Sinceramente Y lo hacemos Respondiendo A cada oración Gracias Señor Gracias Señor Porque al recibir Tu cuerpo Y sangre Nos fortaleces En la fe Te decimos Gracias Señor Porque con tu cuerpo Revives Nuestro espíritu Te decimos Gracias Señor Porque te ofreces Cada domingo En la Eucaristía Te decimos Gracias Señor Por la fuerza Que nos renuevas En cada Eucaristía Te decimos Gracias Señor Porque a pesar De nuestras miserias Te entregas A nosotros Sin condiciones Y con amor Te decimos Gracias Señor Porque en cada Misa Nos esperas Para regalarnos Una vez más Tu cuerpo Y tu sangre Te decimos Gracias Señor Porque en cada Comunión No miras Nuestros pecados Sino nuestra fe Te decimos Gracias Señor Jesús Está realmente Presente Ahí en el altar Frente a nosotros Esperando que creamos En él Que lo adoremos Y que lo amemos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señor es contigo Bendita tú eres Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres el fruto de tu vientre bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oh María Madre de la Eucaristía haz que yo ame a tu Hijo Jesús presente en el Sagrario sin cesar noche y día bendito y alabado sea por siempre el Santísimo Sacramento Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo les adoro profundamente les ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los tabernáculos del mundo en reparación de los sutrajes de los sacrilegios y de las indiferencias con las cuales he ofendido por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Corazón Inmaculado de María les pido por la conversión de los pobres pecadores una salve por las intenciones de este Santo Rosario Dios te salve Reina y Más Madre de Misericordia vida y usura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados Hijo de Eva a ti sufriamos mi miedo llorando en este valle de lágrimas Hea pues Señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de decirlo muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh servidice María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesús Cristo Amén Letanía de reparación Señor Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo óyenos dignamente óyenos Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia ofrecida por la salvación de los pecadores, ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia anonadada en el altar para nosotros y por nosotros, ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia despreciada por los cristianos tibios, ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia signo de contradicción, ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia entregada a los judíos y herejes, ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia insultada por los blasfemos, ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia pan de los ángeles dado a los animales, ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia tirada en el lodo y pisoteada, ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia deshonrada por los sacerdotes infieles, ten piedad de nosotros. Sagrada Hostia olvidada y abandonada en tus iglesias, ten piedad de nosotros. Sé misericordioso con nosotros. Perdónanos, perdónanos, oh Señor. Sé misericordioso con nosotros. Perdónanos, oh Señor. Escúchanos, oh Señor. Por el ultrajante desprecio a este sacramento, que ofrecemos nuestra reparación. por tu extrema humillación en tu admirable sacramento, que ofrecemos nuestra reparación, por todas las comuniones indignas, que ofrecemos nuestra reparación, por la irreverencia de los malos cristianos, que ofrecemos nuestra reparación, por la profanación de los santuarios, que ofrecemos nuestra reparación, por los copones deshonrados y llevados a la fuerza, que ofrecemos nuestra reparación, por las continuas blasfemias de los hombres sin pío, que ofrecemos nuestra reparación, por las impenitencias y traición de los herejes, que ofrecemos nuestra reparación, por las conversaciones indignas en tus santos templos, que ofrecemos nuestra reparación, por los profanadores de tus iglesias, a las que han profanado con sacrilegios, que ofrecemos nuestra reparación, para que plazca aumentar en todos los cristianos la reverencia de vida, a este adorable misterio, a este adorable misterio, te suplicamos, óyenos, para que te plazca manifestar el sacramento de tu amor a los herejes, te suplicamos, óyenos, para que te plazca que los insultos de aquellos que te ultrajan, sean más bien dirigidos hacia nosotros, te suplicamos, óyenos, para que te plazca misericordiosamente recibir esta nuestra humilde reparación, te suplicamos, óyenos, para que te plazca hacer nuestra adoración aceptable a ti, te suplicamos, óyenos, hostia pura, escucha nuestra oración, hostia santa, escucha nuestra oración, hostia inmaculada, escucha nuestra oración, cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, oh Señor, cordero de Dios que quita los pecados del mundo, benignamente, óyenos, oh Señor, cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros, mira, oh Señor, nuestra aflición, y da gloria a tu santo, nombre, oración final, oh Jesús, sabemos que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar, nosotros deseamos consolarte por los sacrilegios y pecados, con que eres ofendido en este sacramento admirable, nos unimos a los coros de los ángeles para adorarte, nos unimos a los coros de los santos para adorarte, nos unimos con toda la iglesia para adorarte, que ofrecemos esta oración en reparación con los pecados, sacrilegios y blasfemias, con que eres ofendido, alabado seas por siempre, en este momento vamos a recibir la bendición con Jesús en la hostia consagrada y vamos a prepararnos con el canto del tantum ergo. ¡Gracias! 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 Le dice el pan del cielo, ¡Aleluya! Que contiene en sí todo deleite, ¡Aleluya! Oremos, oh Dios que en este sacramento admirable lo dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venera de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, Que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención Tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén Nos disponemos para recibir la bendición Con Jesús presente, vivo, en la hostia consagrada Al escuchar varias veces la campana Hacemos reverencia Donde nos encontramos, al menos nos santiguamos Para recibir esta bendición Aquí desde casa de oración Con Jesús vivo y presente Aquí en la hostia consagrada ¡Gracias! Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo, bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea la excelsa madre de Dios, María Santísima Bendita sea la excelsa madre de Dios, María Santísima Bendita sea su santa e inmaculada concesión Bendita sea su santa e inmaculada concesión Bendita sea su gloriosa asunción Bendita sea su gloriosa asunción Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea San José, su castísimo esposo Bendito sea San José, su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Señor, danos sacerdotes Señor, danos sacerdotes Señor, danos sacerdotes santos Señor, danos sacerdotes santos Señor, danos muchos sacerdotes santos Señor, danos muchas religiosas y religiosos santos. Señor, danos muchas familias cristianas buenas y santas. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. 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 El rezo del Santo Rosario.